Veamos cómo reaccionan mis niveles de azúcar después de tomar una Smirnoff. Haré una medición antes, 30 minutos después y una hora después de tomarlo. Esto es una bebida muy popular en Venezuela y a mí siempre me ha dado curiosidad saber si aumentan la glucosa estas bebidas como un poco dulces. Pasaron 15 minutos. Pasaron 30 minutos. Pasó una hora. Ya mis niveles de azúcar se estabilizaron. Es un alimento agresivo porque sube los niveles de azúcar muy rápido y muy altos. Si quieren que pruebe otro alimento, escríbanlo en los comentarios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!